Música 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 Mis primeras palabras, y creo que con ellas respondo al sentimiento de todos, tienen que ser para expresar nuestro dolor y solidaridad con una comunidad española hermana, de todos nosotros, muy vinculada a Portugal, como es Extremadura, que está viviendo unas intensas horas de dolor por el desgraciado accidente que ayer provocó la muerte de cinco jóvenes deportistas extremeños. Y mis primeras palabras tienen que ser también para saludar a don Emidio Gómez, anfitrión de este encuentro, y agradecerle la acogida dispensada. Hace ya casi cuatro años, como se ha recordado, en septiembre de 2010, la región norte de Portugal, Galicia y Castilla y León, constituimos la macroregión Regiones del Sudoeste Europeo. Una herramienta que consideramos útil y de futuro para fomentar entre nosotros la cooperación y también para ir tomando posiciones para estar en las mejores condiciones posibles de cara a la aprobación del nuevo marco financiero de la Unión Europea. Hoy damos la bienvenida a dos nuevos socios, que son dos nuevos socios naturales. La región centro de Portugal y el Principado de Asturias, con quienes compartimos un espacio común y también intereses comunes y capacidades complementarias que ahora podemos aprovechar eficazmente. Somos ya cinco socios, dos regiones portuguesas y tres comunidades autónomas de España, 12 millones y medio de personas, 184.000 kilómetros cuadrados, las que componemos esta macroregión, conformando, por cierto, un proyecto de cooperación entre viejos conocidos. Castilla y León, por ejemplo, tiene una larga tradición de trabajo con las regiones norte y centro de Portugal a través de las comunidades de trabajo. Una colaboración que, además, logramos extender en el año 2009 a través de una firma del memorándum con el propio Gobierno portugués. La cooperación con otras comunidades autónomas de España y, especialmente, con las vecinas, es también una constante de nuestro día a día. Hemos firmado más de 20 protocolos en los últimos años. Galicia y Asturias son dos comunidades con las que compartimos tantas cosas, tantos retos, tantas preocupaciones y con las que mantenemos intensas relaciones de colaboración en diversas materias, fundadas siempre en la mejor relación personal e institucional. Pero la macroregión supone ir un paso más allá. Es una llamada cooperación de segunda generación que busca el beneficio de sus ciudadanos y, al mismo tiempo, conforma una masa crítica suficiente que nos permite ser más fuertes en Europa y competir con más eficacia por los fondos contenidos en el nuevo marco financiero 2014-2020. Hoy, 9 de mayo, Día de Europa, creo que celebrar este acto y ampliar este proyecto es la mejor forma de celebrar y de apostar por Europa. La macroregión es un proyecto que no podría entenderse sin Europa o fuera de ella. Y el espíritu que late en el mismo proyecto de la Unión Europea y que es importante también en clave española la integración frente a la segregación es el mismo que nos anima a los aquí presentes. A lo largo de estos ya tres años y medio largos de andadura hemos dado importantes pasos para consolidar este proyecto. Lo hemos presentado a todas las instituciones de la Unión Europea. Los grupos de trabajo constituidos han celebrado más de 25 reuniones que han sentado las bases para la delimitación de las actuaciones conjuntas en las distintas áreas de actividad pero que, sobre todo, han tendido puentes hacia lo más importante que esta sea una herramienta utilizada por nuestras respectivas sociedades. El papel de la sociedad civil presente en estos grupos de trabajo organizaciones sindicales, empresariales, universidades y múltiples asociaciones y colectivos es fundamental para la constitución de los objetivos de la macroregión. Permítanme destacar en concreto dos proyectos en los que hemos sabido y logrado avanzar. El primero es el protagonizado por nuestras universidades que han trabajado conjuntamente en el seno de la conferencia de rectores universitarios de la región del sudoeste europeo identificando el potencial, los recursos y las capacidades de cada una de ellas hasta elaborar una matriz de capacidades que se pudiera integrar en la estrategia de especialización inteligente de cada una de las regiones. Y el segundo es el proyecto ARIEM 112 que ha permitido establecer ya mecanismos de colaboración entre los servicios de gestión y movilización de recursos ante emergencias en nuestras zonas a través de herramientas informáticas y de comunicaciones comunes y la formación e implantación de protocolos de intervención también comunes. El memorando que acabamos de firmar supone avanzar en la madurez y en el fortalecimiento de la macroregión. No hay que olvidar, además, queridas amigas y amigos que ya estamos, ya, en este momento ante un nuevo marco financiero plurianual 2014-2020 y que este es un instrumento útil para aprovechar mejor los recursos europeos. La Unión Europea apoya cada vez más las estrategias de cooperación que surgen a iniciativa de los propios actores incentivando la cooperación entre regiones que comparten problemas, desafíos, recursos o rasgos comunes para que busquen fórmulas conjuntas para su solución o desarrollo. El memorando que hoy hemos firmado avanza en los tres ejes prioritarios de la estrategia compartida que vamos a elaborar en breve y que, sin perjuicio de otras actuaciones, concentran lo que es una buena dotación y unas buenas oportunidades. Me estoy refiriendo a las áreas de transporte y logística, a la de competitividad industrial y a la de investigación y excelencia universitaria. En el área de transporte y logística, el corredor atlántico va a tener un carácter prioritario. Es uno de los nueve corredores que la Unión Europea ha considerado prioritarios para el transporte multimodal y la logística. No olvidemos que une Aveiro con Estocolmo. Pues bien, a nosotros se nos une la posibilidad de optar para el tramo Aveiro-Miranda-Debro-Irún y sus interconexiones con el conjunto de la macroregión a una parte de los casi 30.000 millones de euros procedentes del programa Conectar Europa. Una oportunidad que no podemos desaprovechar y por ello propongo que ya, a partir de este mismo momento, los tres consejeros autonómicos competentes en materia de infraestructuras, junto con los dos responsables de esta materia en las regiones norte y centro de Portugal, se reúnan en las fechas próximas para elaborar un proyecto que se presente tanto al Gobierno de España como al Gobierno portugués. No cabe duda que estos van a ser nuestros mejores aliados para defender la importancia y las oportunidades de este corredor ante la Comisión Europea. Precisamente, el memorando 2009 al que me refería anteriormente, firmado entre el Gobierno de Portugal y la Comunidad de Castilla y León, que, por supuesto, contó con la aprobación del Gobierno de España, consideraba ya a ese corredor como un eje de progreso y desarrollo que se quería impulsar a través del llamado proyecto MIT. Por lo que se refiere al eje de competitividad industrial, se prevé impulsar planes de desarrollo de I y más D dentro de la aplicación coordinada de las respectivas estrategias regionales RIS3 en todos los sectores de la industria. Yo me quiero hoy aquí acordar, especialmente en presencia del presidente del Principado de Asturias, del sector de la energía, que une en sus retos, en sus problemas, en su desarrollo, algunas de las necesidades de nuestras cuencas mineras, pero que tiene, en nuestro caso, una especial relevancia en el sector de la automoción, en la medida en que, afortunadamente, la base industrial de nuestras regiones tiene, en este sector, en la fabricación de los componentes, una presencia muy activa, un motor, dinamismo, con todas sus necesidades, también, de logística y de transporte. La RIS3 de Castilla y León, entre otras, identifica la automoción como una de nuestras cinco prioridades temáticas. Prevé movilizar, para ellas, en los próximos años, hasta el 2020, 9.000 millones de euros de impulso en especialización innovadora. Pues bien, la colaboración entre todos nosotros debe permitir rentabilizar al máximo los fondos existentes, mejorando, si es posible, las previsiones que cada uno haya realizado en su respectiva estrategia de especialización. Y, en tercer lugar, me referí a ella desde el balance del trabajo que se ha realizado a lo largo de estos tres años y medio, la investigación y la excelencia en la enseñanza superior, mediante la transferencia de conocimiento a la universidad de empresa, en coordinación con la conferencia de rectores, que ahora va a contar con un parque, si me lo permiten, de 27 universidades, entre las cuales se encuentran algunas de las más antiguas, de las que tienen más prestigio y tradición en el conjunto de Europa. Sin olvidar, tampoco, el papel fundamental de los demás centros de enseñanza superior. Finalizo. Estando con Galicia y con Asturias, junto a estas tres prioridades, quiero que coordinemos esfuerzos y políticas frente a un gran reto, el desafío demográfico, un reto que las regiones y comunidades aquí presentes, como otras de Europa, tenemos en común. Porque creo que todos compartimos que esos desafíos demográficos, especialmente en tipos de crisis y dificultad económica, requieren soluciones de dimensión nacional y europea. Las tres comunidades españolas aquí presentes venimos ya trabajando en el seno de un grupo de trabajo al que pertenecemos un total de seis comunidades autónomas españolas para insistir ante el Gobierno de la Nación que hay que prestarle atención a esta cuestión que es fundamental porque estamos hablando de la población, estamos hablando de los ciudadanos, estamos hablando en definitiva del futuro y de los destinatarios básicos de las políticas públicas. Ahora recae sobre todos la responsabilidad de impulsar y rentabilizar al máximo este instrumento que es la RESOE. Y aquí, de nuevo, hay que destacar el papel fundamental de la sociedad civil. En nuestra mano está de nuevo este impulso institucional, pero la verdadera capacidad movilizadora está en nuestras empresas, en nuestras universidades, en nuestros agentes económicos y sociales, en nuestras organizaciones no gubernamentales. Nosotros estaremos siempre aquí para apoyarles. de la sociedad civil. ¡Gracias! ¡Gracias!